Fiebre 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 Y Quiere Fiebre 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 Ay, escúchame eso, si también se incendió, yo no, hermano, yo no te lo rendió. Dale, tú a ver, descúdate, 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 vení a mi casa, eso no recuérdate. Hoy tus oídos están sudando, yo te sigo mirando, te sigo imaginando. Porque no te miras a un mío, baby, tú eres el fuego que quema. Este campo es muy adictivo, y eso que me causa un problema. Me la beso cada día, besando en ti, en tus cajones, creyendo, siendo gris, a oreja. Me la beso cada día, besando en ti, y que está en tus brazos, que no en cabeza. Ven, cúrame suavecito, con este calor que va por mi vena. Ay, cúrame suavecito, que es solo tú. ¿Quién es la receta? Tú eres mi receta. Conví en mí, ya verás, que conmigo se detiene el tiempo y quedarás. A ti también, si no caete, me cambian todo. Conví en mí, mátame esas alas. Es una llama que solo tú preparas. Yo te voy a hacer el tiempo y como tú preparas. Me la beso cada día, besando en ti, en tus cajones, creyendo, siendo gris, a oreja. ¡Gracias! ¡Gracias!